El programa Calles para el Pueblo continúa beneficiando a más familias nicaragüenses. Alrededor de 100 familias del barrio San Isidro del municipio de Rivas están estrenando 6 cuadras de adoquenado, lo que deja en el pasado los charcó y los pegaderos. Y ahora los niños van a poder salir afuera, ya no van a quedar estancados ahí porque ahí se hacía un gran fango. Ahora ya no, gracias a Dios, ahora ya todo, o sea, yo me siento feliz, alegre, como se sienten todas las madres aquí. Antes aquí caminábamos en un fangal, piedras, lodos y llovíamos, nos salíamos y aquí era terrible para poder salir en invierno, mientras que ahora salimos tranquilamente y le damos gracias a Dios y al señor presidente y a la compañera Rosario, gracias a Dios. Es importante destacar que las calles adoquinadas en este barrio fue una decisión del gobierno local en conjunto con la población. Que prácticamente pues también ya quedaría casi un 98% pues adoquinado. Y lo importante de esto también es que no lo decidimos nosotros, sino que la población fue que decidió qué tramos se iban a adoquinar. Pues y si vos ves, se destinó un tramo hacia la continuidad a la parte que nos corresponde hacia Pataco, pues que ahí se avanzó 150 metros. El resto se decidió pues adoquinar lo que es la parte interna del barrio, quedando solamente una calle del fondo que son como 200 metros que quedarían pendientes. Que yo sé que pues que con un gobierno del Frente Saninista va a ser una realidad ya tener ese barrio completamente adoquinado. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.